No va a ser fácil, Joaquín. Volver a empezar es difícil, sobre todo por el antecedente penal que ya tenemos. Pero tenemos que lograrlo, ¿va? Sí, sí. Ahora que estás libre, yo desde aquí te voy a ayudar a salir adelante. Mira, te voy a dar todos los cuadros que hice en el taller de carpintería para que los puedas vender, ¿sí? Igual haré el intento, aunque no conozco a nadie que los pueda vender. Pero ya veré dónde los coloco. Tú y Dulce son mi única familia. Tú siempre has tenido una actitud frente a la vida. Sé que mi mamá está haciendo mal, pero no descansaremos hasta recuperar a nuestra hija. Sí, tenemos que recuperar ese dulce aliento de vida. Que doña Antonia no insiste en separarme de ella, te lo suplico. Tú bien sabes, madre mía, yo soy inocente. Yo no cometí ese fraude y yo no le he robado a nada a nadie. Lo único que hice fue confiar en mi suegra. Por eso te pido que... que puedas recuperarla. Debemos estar juntas porque mi hija siempre será para mí como dulce aliento de vida. ¿Y esa rosa? Ay, ¿quién la habrá puesto ahí? Ay, Marisa, nunca debió regresar. Debería seguir encerrada. No, no, yo no puedo permitir que me aparte de ti, mi niña. Ya una vez la vida me arrebató a mi hija Dulce. Y esta vez, no, no voy a dejar que nadie me aparte de este aliento de vida. No lo permitiré. Por favor, señora, deme el trabajo. Le aseguro que soy bien eficiente. Aprendo bien rápido y me gusta mucho trabajar. Ay, no lo sé. La verdad, no tienes experiencia en ventas y no traes referencias. Usted misma se va a dar cuenta que puedo con el trabajo y que soy bien honrada. Es más, si quiere, póngame un mes a prueba. Si no le funciono, me da las gracias y ya. ¿Cómo ve? Mmm, bueno, está bien. Estarás a prueba un mes. Y ya después veremos qué pasa. Te voy a enseñar a llevar las cuentas y el inventario de la tienda. Pues mire, señora Antonia, ya estudié su caso. Y lo que tengo que decirle no es muy alentador. Porque si la madre de la niña logra demostrar que puede hacerse cargo de ella, ningún juez dudará en regresársela. Bueno, pero esa mujer estuvo en la cárcel. ¿No puede quedarse con la niña? La señora Marisa ya pagó su deuda con la sociedad. Cumplió su condena. Y como me indicó, salió libre por buena conducta. Y eso será considerado por el juez que tome el caso. No, 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 no. Yo creo que debe haber alguna forma de, pues digo yo, no, de no devolverle pues la niña a esa mala mujer. Usted me entiende, ¿no? La buena conducta que tuvo su nuera en la cárcel es la muestra de que quiere mejorar por el bien de su hija. Es que yo no puedo permitir que se quede con Dulce. Te lo siento mucho. Pero no hay forma de impedirlo. Pues si la ley no puede evitarlo, entonces lo evitaré yo. Y aunque el mundo entero se oponga, yo me voy a quedar con la niña. La verdad es que vas muy bien. Tu desempeño es impecable y eficiente. Le dije que no se arrepentiría y le aseguro que no lo hará. Si sigues así, te aseguro que nunca lo haré. Aquí vas a tener trabajo siempre. Gracias. Bueno, ahora ve a la bodega por más blusas de la nueva temporada. Claro que sí. Voy por ellas. Buenas tardes, Margarita. Ay, doña Antonia, qué gusto verla por aquí. Ya tenía rato que no venía. Nos ha tenido muy abandonadas, ¿eh? Es que no veo podido venir porque tengo algunos problemas. Pero ahora tuve un tiempito libre y antes de ir por Dulce a la guardería me gustaría ver, pues, lo nuevo que tienes. Claro. Tiene unos modelos de la nueva temporada que le van a encantar. Muy bien. ¿Ella es tu empleada, Margarita? Sí. Tiene poco de tiempo a trabajar aquí. ¿Por qué? ¿Algo está mal? Sí. No vuelvo a poner un pie en esta tienda otra vez porque esta muchacha es una ratera. Pero yo no sé cómo puedes tener un agente así en tu negocio. No. Doña Margarita, yo le puedo explicar. No hay nada que explicar. Eres una ladrona. Y por eso estuviste dos años en la calle. ¿Qué? Yo no sabía esto. No, por favor escúcheme, mire. No, 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 ya escuché suficiente. De ninguna manera puedo tener a alguien así en mi tienda. Mi prestigio va de por medio. Vete inmediatamente. Estás despedida. Nunca me imaginé que fuera una arpía. ¿Que provocara que me corrieran? Pues ya ves que como enemiga soy de cuidado. No creas que por haber provocado que me despidieran me voy a dar por vencida, ¿eh? No voy a dejar de luchar para salir adelante y recuperar a mi hija. Más vale que dejes de insistir porque si no te vuelvo a meter a la cárcel. Ay, no me hagas reír. ¿Y bajo qué cargo? Yo no he hecho nada. Mira, Antonia, yo no le tengo miedo. Y estoy dispuesta a luchar por mi hijo. Lo único que hago es tratar de ganarme la vida honradamente. Así que la que lo debe entender de una vez por todas es usted. Tarde o temprano voy a estar con mi hija. Dulce es mía. ¡No! ¡Usted es su abuela! Yo soy la madre la que tiene todos los derechos sobre Dulce. Así que espero que le quede bien claro que mi hija va a regresar a mis brazos. Lo quiera o no. ¿Y para qué? Para que tu hija se avergüence de la madre que tiene. Porque nada va a quitar que estuviste dos años en la casa. ¿Sí? Y me encerraron injustamente. Y eso usted ya lo sabe. Lo que sí le exijo es que me deje ver a mi hija. Eso jamás. No voy a dejar que me la quites. Nunca. Nunca vas a volver a ver a tu hija. Nunca. Nunca. Efectivamente tiene experiencia laboral, sobre todo en ámbito financiero. Pero me llama la atención que no pone los datos de su jefe anterior para pedir referencias de usted. También necesitamos una carta de no antecedentes penales. Bueno, es que disculpe, pero no tengo referencias y tampoco le puedo entregar la carta de no antecedentes penales. Pero yo le aseguro que soy muy buena trabajadora. Póngame a prueba. Lo siento. Sin esos requisitos que son indispensables, no puede elaborar. De hecho, todas las empresas lo piden. Bueno. Gracias por su tiempo. Con permiso. Pero no me voy a dar por vencida. Yo saldré adelante como sea. Nada. Nadie me quiere dar trabajo. Todos piden referencias. Virgencita, este paso no voy a recuperar a mi dulcecita. No me voy a derrotar. Tengo que seguir luchando por ella. Ahí está, señor. Gracias, eh. Que Dios lo bendiga. Hasta luego. Estos tipos son unos cafres. Todo sea por mí, dulcecita. Mi aliento de vida. Ey, 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 ey. ¿Quién te dio permiso de estar aquí? Yo no tengo por qué pedirle permiso a nadie. La calle es de todos. Así que como todos los demás, yo tengo derecho a trabajar aquí. Aquí no puedes trabajar porque este es mi semáforo. ¿Y cómo la ves? Ay, yo no veo tu nombre ahí. Por lo visto, tú no sabes cómo funciona el business. Para estar aquí necesitas el permiso de alguien como yo. Y para que te deje trabajar, te tienes que mochar con una lana. A ver, ¿cuánto sacaste? Oye, este dinero me lo saqué. ¡Yo, yo no te voy a dar nada! ¡Maldita! Nada más que te agarre. Apenas saqué por un cartón. Es solo una fragancia. Somos nuevos Saks by Influences. Huélete loco como un perfume. Para aliviar rápido el dolor de cabeza, te recomiendo Temprafen. A diferencia de las tabletas rebotares, el nuevo Temprafen son cápsulas de ibuprofen con tecnología líquida que tu cuerpo absorbe dos veces más rápido y te brindan un efecto de larga duración. Nuevo Temprafen para adultos. ¡Maldita! 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 Aparte de los chicles, te quiero comprar un beso Uy, es que para tener un beso mío tendría que trabajar como un año o dos Así de caros son mis besos, con permiso Deberías animarte a bailar Eres joven y a muchos de los clientes les llamas la atención No, digo, respeto mucho el trabajo de mis compañeras que bailan Pero no, no es lo mío, yo solo quiero dinero Pues por eso, ahí ganarías mucho dinero No, digo, no solo por respeto a mí, también por respeto a mi hija Que es la que quiero recuperar, me aliento de vida No, digo, no es lo mío Gracias por ver el video Gracias por ver el video